Bueno, en la sesión pasada revisamos cómo encriptar los mensajes a través de CCN, digamos cómo encriptar el canal para que los mensajes viajen cifrados. En el día de hoy vamos a ver cómo en el Data Power podemos manejar las firmas digitales. Vamos a revisar un poco qué son las firmas digitales y para qué nos sirven, y hacer como una demo real de lo que son las firmas. Aquí volviendo a nuestra tabla de conceptos de seguridad en la información, las firmas digitales nos sirven para cumplir el criterio de integridad de la información. ¿Qué significa integridad? Que la información que yo envío sea exactamente la misma información que recibe la otra parte. Que el mensaje no pueda ser modificado mientras se está transportando el mensaje. Pues adicionalmente la firma también podría servir como método de autenticación. Y también me cumple el criterio de no repudio. Porque digamos la única persona capaz de generar una firma es una persona conocida, dueña de un certificado que debe ser la única que lo tiene que tener. Entonces yo hago esas validaciones. Revisemos qué es una firma digital. Entonces supongamos que yo tengo aquí un texto plano, o un texto puede ser XML, digamos un texto como tal. Y yo a este texto le voy a generar un hash. Este hash me genera un message digest. Que básicamente es una huella digital del mensaje que está acá. Este hash yo lo voy a encriptar con mi llave privada. Y eso es lo que llamamos nosotros la firma digital. Entonces yo cuando hago el envío del mensaje, el mensaje que debo transmitir sería mi mensaje original, más mi firma digital. Que recordemos, es la generación del hash y encriptarlo. Al lado cuando llega el receptor, pues recibe el mensaje completo. Él lo que va a coger es el texto plano. Y va a generar nuevamente el hash de su lado. Y lo que tiene que hacer con la firma digital, es desencriptar el mensaje, y esto genera otro digest. Yo voy a comparar el message digest que yo calculé, contra el message digest que me llegó del mensaje. Si los dos son iguales, significa que el mensaje no ha sido alterado. En algoritmos de hash, pues existen como dos familias. Digamos, la del MD5, que ya no se está usando casi. Y más las familias, las de SHA. Entonces, SHA, hay SHA1, SHA256, SHA512, y diferentes, diferentes logitudes para generar hash. Entonces, veamos, veamos cómo funciona esta conexión. Bueno, aquí tenemos nuestra interfaz de DataPower. volvemos a nuestro servicio de TmConvert, que estábamos manejando. Y listo. Hagamos la configuración aquí de este lado del servidor. Entonces, aquí en las políticas, haciendo doble clic en el SubUI, yo puedo hacer configuraciones de WSI Security. Entonces, generemos una nueva. Request, Request, RequestAtapware. Y vamos a crear. Vamos a ver que hay varias acciones que uno puede generar en el SubUI, pero en este caso vamos a generar una firma digital. Aquí seleccionamos, digamos, con qué certificado voy a generar esa firma. Aquí seleccionamos el tipo de identificador, o sea, cómo vamos a enviar el certificado, qué algoritmos vamos a usar para la firma. Entonces, recordemos que había un algoritmo de hash. Aquí no podría escoger qué algoritmo de firma podría usar. En este caso usamos SHA-256. La canonicalización del mensaje. Digamos que en web service se hace como un tratamiento del mensaje antes de generarle hash. Supongamos, digamos, aquí dice, no tome en cuenta los comentarios para generar el hash. Solamente el contenido de XML. Digamos, si me cambian un comentario dentro del contenido, no debería tener ningún impacto sobre la generación de la firma. En este caso, digamos, ignore los comentarios, como el valor estándar que se conoce. Y un algoritmo de digest, donde podríamos usar SHA-256. Solo vamos a usar un solo certificado para generar la firma. Y aquí podemos seleccionar las partes que queremos firmar del mensaje. Entonces, podríamos, si queremos firmar el body, podríamos seleccionar aquí el namespace. Y vamos a firmar el contenido. Este es el elemento que incluye el tag body, y ese es solamente el contenido que hay en el tag body. Es como el estándar que se maneja normalmente. Entonces, veamos, volvamos aquí a la petición. Generamos una nueva petición. Y le decimos que vamos a usar estas políticas de OS Security durante la petición. Y lo que hicimos por ahora fue enviar este mensaje realmente. Hacemos el análisis de este mensaje. Está yendo a Data Power, ahí está la vuelta anterior, ¿no? ¿Cómo? Está yendo, ahí está pasando por Data Power, o sea, vi que en la 129, ¿sí? No puedo generar la firma. 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 No tengo ningún espacio. No tengo ningún espacio. Si vemos, ¿qué fue lo que se generó? Pues uno lo firma con su certificado digital, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que realmente se envió? ¿Sí? Entonces, esto me puso aquí un encabezado, WS Security, con todo el tema de la firma. ¿Qué es lo que tiene la firma? Pues lo primero, digamos, es el binary security token. ¿O cómo identificar el certificado que va a generar la firma? Certificado público. En este caso, aquí manda el certificado público completo. Es un base 64 con todo el certificado. Aquí empiezan los datos de la firma. Aquí usan, digamos, los métodos de canonicalización que seleccionamos. El método de la firma. Y él tiene aquí, digamos, una primera referencia. Entonces, dice, oiga, para esta referencia de este ID que hace referencia aquí al body, voy a usar este método de hash, el shadow 56, cálculo el hash, el shadow 56 al contenido del body. Y él me dio este contenido. ¿Sí? Yo podría generar una firma para distintas partes del servicio, para evitar que no me las modifiquen. Y aquí genera, digamos, ya la firma encriptada. Lo que veíamos en la presentación. Yo cojo el hash que me generó, y del hash genero una inscripción de ese hash. Y listo, y la forma de enviar el certificado. Aquí, bueno, listo, ya estamos enviando el mensaje firmado, pero el datapower no está haciendo ningún tipo de validación. Activémosle aquí el datapower, la validación de la firma. Entonces, aquí en las reglas de procesamiento, yo le decía, bueno, para todas las peticiones, verifiquenme la regla SLM, lo que hablábamos ayer de que no me pueden pasar más de un número determinado de peticiones por segundo. Pero aquí hay otras acciones que se pueden generar. Yo tengo aquí una acción de verificar. Verificar que el mensaje venga correctamente firmado. En este caso, digamos, pues voy a seleccionar qué credenciales de validación van a ser permitidas en las firmas. Entonces, digamos, si viene firmado por internal client-sert, voy a permitir que el mensaje se consuma. Esto también tiene aquí algunas opciones avanzadas. Si uno quiere hacer configuraciones adicionales, como, bueno, verificar timestamp. O, pues, otra serie de, digamos, restringir los algoritmos que pueden usar para la firma. O otras opciones adicionales. Pero, pues, por ahora, revisemos las opciones básicas. Y esa firma, bueno, el mensaje tiene que venir firmado con uno de los certificados que viene aquí en las credenciales de validación. Modificamos. Y hacemos la petición. Debería funcionar correctamente. Veamos qué fue lo que hicimos aquí. Bueno, hagamos una configuración previamente. Creemos otro. Creemos aquí la firma nuevamente. Pero esta vez le va a enviar una firma desconocida. Veamos los mismos algoritmos. Esto también es algo importante. Digamos, toca revisar más o menos la especificación para ver qué es lo que hace exactamente. Veamos qué es cada uno de los atributos. que se generan ahí. Podríamos seleccionar aquí el request. Y decir que, tanto no enviar con el malo. Él se dice, aquí en este caso ya el datapador me responde, el certificado no es de confianza. Generación, entonces, se hizo de forma correcta, pero con un certificado que no corresponde. Ajá. Exacto. En el correcto está bien. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, dijimos que estamos tratando de cumplir el criterio de integridad. Veamos la información que mande acá. Yo podría coger esta petición. Voy a generar aquí otra petición. ¿Sí? Y voy a pegar la petición completa acá. Y esta vez, digamos, no le voy a enviar firma, no le voy a enviar nada. ¿Sí? O sea, es decir, la firma que está generada aquí, digamos, en este encabezado, el hash que se me generó, corresponde a Celsius 99. Si yo hago la petición al datapower a través de protocolo seguro, usando el keystore correcto, que se me generó. la petición me funciona pero que pasa si yo intento modificar el mensaje entonces digamos ya no quiero 99 sino quiero 100 y enviar la petición es lo que dice los valores del hash no hicieron match aquí con esto esta es la demostración de que la firma me sirve para garantizar la integridad del mensaje solamente esta petición digamos esta hash me sirve para la petición de los 99 grados celsius entonces él lo arma dependiendo de esa información y lo deja como único para ese valor listo pero realmente esta información está incompleta ¿qué es lo que pasa? existe otro tipo de ataque que digamos yo puedo coger y capturar este mensaje ¿qué tal que yo genere una digamos una consignación de de 100 mil pesos ¿sí? y capturo el mensaje de esa consignación de 100 mil pesos yo podría coger esa petición y reenviarla y reenviarla y reenviarla y reenviarla entonces tengo un mensaje que está bien construido que tiene sus hash calculados yo sin tener la llave privada digamos el cliente pude generar ese mensaje y pude reenviarlo n veces para generar esas n consignaciones ¿sí? ¿cómo ¿cómo hago yo para prevenir ese escenario? ¿sí? ¿timestamp? ¿pronto? exacto entonces existe existe la opción del timestamp pero digamos bueno hagamos la opción del timestamp ponemos el timestamp ponemos la opción vamos a quitar el timestamp pero por motivos de la prueba vamos a poner un timestamp más bajito ponemos un timestamp de de 30 segundos yo podría mandar la petición digamos la petición que me construyó esta vez ¿sí? entonces me generó lo mismo digamos mi body del 99 me generó una firma específica para esta petición y me generó un timestamp ¿qué es el timestamp? es digamos en qué en qué momento se generó el mensaje y hasta cuándo es válido este mensaje entonces volvamos un momento al soft UI pegamos aquí la petición y en estos momentos el mensaje pues ya expiró porque ya pasaron los 30 segundos desde que generamos el mensaje y ya el mensaje no me está funcionando ¿sí? pero tenemos un problema ¿sí? porque yo perfectamente podría irme a la parte de la firma del mensaje y decir para que siga funcionando pues esto expira es el 16 no el 29 ¿sí? mandemos mandemos la petición y la petición ya me funciona nuevamente ¿sí? entonces ¿qué podría hacer yo para evitar que modifiquen la fecha del timestamp? pues lo que podría hacer es firmar también el timestamp ¿sí? entonces hagamos esa tarea y vemos y vemos cuál es el resultado que se va a generar pues aquí en la firma timestamp entonces no solamente quiero que me firme el body ¿sí? ¿no? por favor firmeme el timestamp con esta namespace y firmeme el contenido hagamos la misma tarea aquí para el otro timestamp esto y el contenido entonces hagamos nuevamente la petición él me genera aquí una petición si la vemos a este lado él ya me genera dos referencias entonces me genera la primera referencia que es la firma del body y aquí está el valor de digest del contenido y me genera otra referencia al del timestamp y también me genera un hash para este timestamp y pues aquí está el valor de la firma que el valor de la firma es básicamente esto damos la concatenación de estos dos hash encriptados con la llave privada del cliente correcto veamos esto yo ya hice la petición si intento enviar la petición nuevamente pues ya esta vez digamos el mensaje también ya está expirado podría yo intentar cambiarle hasta cuando es la validación pero ahora los valores de las hash no me coinciden ahí podemos ver como un uso útil de la firma y en nuestro caso digamos nuestro caso hipotético de la consignación continuamente ya podrían hacerlo pero digamos en este caso solo durante 30 segundos aquí también es importante notar que que la sincronización de los relojes es muy importante porque el reloj que está usando el data power y el reloj que está usando mi máquina local pues están sincronizados pero si existe una desincronización entre el cliente y el servidor pues podría generar problemas en este tipo de validaciones también veamos que es el cliente quien es el que controla el tiempo el timestamp entonces si el cliente no envía un timestamp y no lo envía firmado él no puede negar que no envió varias peticiones porque digamos la única persona que puede enviar mensajes firmados con la firma es el poseedor de la llave privada y es pues digamos en este caso nuestro cliente interno entonces recordemos que la firma también nos cubre el criterio de no repudio entonces no hay nadie que no hay nadie más que pueda generar esta firma exactamente pero así como nos puede pasar de ida en los mensajes de ida también nos puede pasar lo mismo en los mensajes de vuelta entonces el datapower puede generar una respuesta pero pero digamos esa respuesta puede ser interceptada y alterada por un tercero como yo garantizo que la respuesta que yo como datapower doy no la manipulen durante la respuesta pues generando yo también la firma pero esta vez pues la voy a firmar con los certificados míos propios del datapower entonces si volvemos aquí en las reglas de procesamiento ya no sería en la regla de request sino en la regla de response donde haría el procesamiento de la firma en este caso ya no necesitamos verificar sino usaremos la acción de firmar aquí en la acción de firmar pues tenemos varias opciones pero digamos las requeridas son la llave que va a usar que en este caso usaremos la datapower y el certificado que va a usar también para generar esa firma existen varias versiones pues la 1.0 es como la más interoperable la 1.1 pues nunca casi nunca fue adaptada en la industria y también obviamente tenemos las opciones avanzadas y tenemos las mismas opciones que nos salían allá en el swap UI básicamente están acá entonces aquí sale nuestros métodos de canonicalización no lo puedo decir bien podría yo modificar aquí los algoritmos de digest que como caso curioso bueno aquí el algoritmo la firma también como caso curioso le podría decir que en sistemas de 64 bits es más eficiente el algoritmo SHA-512 que que el 256 digamos en arquitecturas de 32 bits es más eficiente el SHA-256 eso es algo que que hay que tener en cuenta digamos que no necesariamente seleccionar el 512 me va a afectar más el performance pero digamos si uno no le dice nada digamos esto es un buen valor para tomar también aquí al generar la firma él ya automáticamente me va a incluir el timestamp pues si yo le selecciono aquí incluir el timestamp él no lo va a incluir y también va a tener un tiempo de expiración podríamos poner los mismos 30 segundos aquí ya generamos nuestra firma y hagamos una petición para ver los resultados en este caso bueno se envió esta petición o sea la petición firmada por eso no la recibió el datapower y el datapower me respondió lo mismo entonces me respondió un timestamp el binary security token la firma la referencia el timestamp con su digest y el algoritmo de shadow 56 la el hash el hash del body de la respuesta y ya y bueno y el valor de la firma encriptado por el certificado del datapower yo para hacer la validación del lado del servidor bueno yo podría validar si esa firma que me están generando me las ha generado correctamente entonces aquí en las reglas de incoming entonces podría poner response selecciono que keystore voy a usar para para validar las firmas podría tener uno malo para ver cómo cómo es el comportamiento entonces aquí yo podría también escoger cómo la política que voy a usar para la respuesta y aquí la valida en este caso nos salió aquí WS Security y nos salieron los valores de la firma hagamos esta validación de response path a ver cómo sale y bueno pues digamos que con esto también desencripta la firma es que en nuestro caso como estamos respondiendo con un binary security token nosotros estamos enviando el certificado con el que debe verificar el hash entonces nos está tomando los que vienen acá lo cual hace digamos que valide la firma no está tomando el que seleccionamos sino el que viene aquí en el mensaje veamos otra cosa por ahora ahora activamos el proof para acabar con este ejemplo y podríamos ver el paso a paso de las peticiones que se generan dentro del data power entonces veamos en nuestra regla request que nos llega el mensaje firmado valida hace la acción de verificación y envía el mensaje envía el mensaje al back-end este es el mensaje que envía el back-end pero entonces veamos lo siguiente ya el back-end no va a requerir la firma porque el data power es quien está quien está haciendo la verificación de la firma entonces lo que podemos hacer es modificar este mensaje eliminar los temas de firma y timestamp y ahí sí enviarlos al back-end esto lo podemos hacer mediante el uso de xslt o acá hay una regla específica una acción específica que se llama transform que nos sirve para transformar mensajes vamos a modificar ese mensaje el como entrada requiere un archivo tipo xslt que ese es el lenguaje nativo de programación del data power es un lenguaje que hay que saber para hacer para hacer los desarrollos dentro de las carpetas ya el data power cuenta con unos unas xslt precargadas o sea ya generadas digamos para múltiples propósitos entre las cuales se encuentra una que se llama strip security header o uno podría eliminar solamente la firma o eliminar el header completo en este caso vamos a eliminar el header completo vamos a terminar aplicamos los cambios y enviamos nuevamente una petición veamos el proof veamos esta petición que enviamos y aquí nuevamente tenemos el paso a paso ¿no? entonces me llegó el mensaje firmado apliqué políticas SLM verifica el mensaje verifica el mensaje voy a eliminar las cabeceras aquí en esta acción ya me queda este mensaje pequeño y este mensaje es el que envía el backend es algo digamos durante este procesamiento se generan una serie de variables también que uno puede usar digamos para otros desarrollos si lo necesita puede usted manipular los headers digamos cuáles son los headers que van paso a paso aquí en el truck bueno las variables de contexto que se generan tenemos aquí las variables de SLM el género bueno otra información la política el tipo de recurso el valor digamos por ejemplo aquí puedo identificar que operaciones están consumiendo cuando se hizo la evaluación de la firma él hizo la extracción del certificado con el que llegó firmado también me la dejo aquí una variable de contexto estas son como las variables globales de la playa que son como decir variables de aplicación que se comparten entre todos los aplicativos de la playa y las variables del servicio también que podemos ver acá que dice cosas como bueno cuál es la URL de salida qué operaciones me invocaron por método post por protocolo HTTPS me invocaron a través de un web service proxy cómo se llamaba ese web service proxy y hay una información aquí de metadata completa digamos para manipular los servicios podría tomar la variable por ejemplo de HTTPS que les mostré ahorita y decir cosas como oiga si me consumieron por protocolo HTTPS haga ciertas cosas si me consumieron por protocolo HTTP solamente haga ciertas otras otras cosas podríamos llegar a ese nivel de granularidad y ya pues y aquí en la regla de respuesta veamos nuestro servidor nos genera la respuesta 212 nosotros tenemos que pasar por el paso de la firma firmamos el mensaje con el certificado del datapower y ya me genero el mensaje firmado y esto es lo que envía hacia el backend que es lo que recibimos nosotros digo lo que envía hacia el cliente que es lo que recibimos nosotros acá eso es lo que deberíamos saber de la generación de las firmas recapitulemos un poquito y es yo tengo mi mensaje mi mensaje swap yo cojo una parte y genero el message digest y lo encripto y lo meto aquí como una firma digital envío todo el mensaje y aquí yo tengo el message digest calculo nuevamente el message digest calculando el hash desencripto la firma digital desencripto y comparo los mensajes y y ya pues eso es como todo todo acerca de las firmas digitales en web services no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre sobre esto está bien de pronto yo me acuerdo de de cómo manipular esas variables por ejemplo Manuel esas que hablábamos las variables de servicio para que por ejemplo no sé cambiar el mensaje del error cosas así eso pues digamos ya lo analizaremos más adelante cuando ya entremos a a mirar todo lo que es lo del XSD cómo cómo usar funciones nativas del data power para leer manipular esas variables si esa parte está claro entonces con eso entonces terminamos esta sesión con eso